En este video vas a encontrar la apertura o el unboxing de un producto Te recuerdo, todo lo que se hable en este video lo podrás encontrar abajo en la caja de descripción No olvides suscribirte, dale un like y sobre todo dale un clic a la campanita para que te enteres de más unboxings y de las revisiones que vienen de estos productos Y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital Hola amigos, bienvenidos a vivir digital Y vamos a hacer el unboxing de este modelo que es el TRN modelo BV90 Ok, características rápidas que les puedo comentar Impedancia de 22 ohms, sensibilidad de 110 decibeles Y en teoría la frecuencia de respuesta va de los 7 Hz a los 40.000 Hz Que bueno, la verdad es que me he estado dando cuenta que en esas frecuencias Aunque muchos dicen tenerlas, la verdad es que no No conozco la marca TRN, va a ser mi primera experiencia con ellos No es una marca, es una marca independiente a todas las demás Es decir, hasta donde yo sé, no la fabrica nadie más Esta muestra fue enviada para mí, para la revisión Por AK The Audi Store En Aliexpress Entonces, no me costó nada Lo aclaro de una vez Y como te he dicho en los últimos unboxings y revisiones No me obliga esto a hablar bien de ellos Aunque yo sé que en el caso de este Que no se está dejando abrir, por cierto No creo encontrarme algún problema también Porque sé que este modelo se oye bien O por lo menos ese es el consenso en general Si encuentro alguna cosa que no me guste Por supuesto te lo voy a decir Si lo recomiendo, te lo voy a decir Si no te lo recomiendo, también te lo voy a decir ¿Ok? Muy bien Pues bueno, así es como vienen los auriculares Vamos a sacarlos de la cajita Es una caja genérica, china Veamos que tiene adentro Viene este cable Ahorita lo abro Un juego de puntas Estos papeles El primero es La tarjeta de garantía Ok En chino y en inglés Este papel Que Ok De un lado en chino Del otro lado En inglés Hay versión con micrófono Por lo que estoy viendo La verdad es que no sé cuál me enviaron Esta etiqueta Estos papeles huelen a Algo raro Así huelen los chinos Pero bueno Una etiqueta Con la marca Que no sé qué diga ahí Don Juan Su Du Acoustic Technology De ZDU Quién sabe qué significa Pero bueno, ok Vamos a empezar por el cable Esta bolsita es mucho mejor Que la que ha venido con nuestros auriculares Para el cable Es la versión con micrófono Ok Está Así bien amarrado 3.5 Recto Viene aquí marcado TRN Esta parte es Más o menos gruesa Como del tipo Que conoces de caseta No tiene el slider Para el mentón El micrófono Pues Se ve genérico Estos cables Estos cables que van hacia Las terminales de los auriculares Lo siento Delgado Pero está bien Puede ser algo discreto Y Este Premoldeado Conexión tipo B No es QDC Ahorita lo voy a confirmar Aparentemente es conexión tipo B B de bueno Viene marcado aquí Si Si Viene marcado aquí Izquierda Y en el otro lado Por supuesto Se ven marcado Derecho Ok Si Left Y right Está bien Muy bien El cable Bien No se ve Un excelente cable Pero no se ve Tan corriente Ahora Puntas Vamos a ver Que puntas trae Vamos a ver Este Aquí Todo esto Me gusta abrirlo con cuidado Porque Normalmente Lo que va a pasar Es que Todo esto No me lo voy a quedar Ok ¿Por qué? Porque Que voy a hacer yo con Decenas de audífonos Entonces Por eso es que tanto No usar el cable Más que para la prueba Volverlo a guardar Exactamente igual Y Vamos a ver las puntas Ok Tiene Puntas medianas O chicas No se que sea Ahorita lo vemos Color anaranjado El tubo Con negro Estas son las gruesas Las grandes Perdón Sin lugar a dudas Vamos a sacar Los auriculares Con cuidado Con cuidado Ok Este es uno De los auriculares Quiero que lo veas Ya se me desconectó El celular O sea que No me voy a estar Adivinando Si estoy apuntando Perdón Si tuviera algún problema Con que ahorita me doy cuenta Que la imagen no apunte bien Te pongo las fotos En la revisión Se ven unas ranuras Que podría indicar Que puede ser Semiabierto o abierto No lo sé La colección La colección Si efectivamente Es tipo B No es QDC Vamos a quitarle Una punta Ok Está pequeño Lo tapo con mi dedo Aquí si viene marcado La R Espero estar apuntando Bien a la cámara Aquí Tiene la letra Marcando R Entonces Bien que esté indicado Se ve bonito Es como de un azul Tipo morado Esta Me llama la atención Y muy pequeñín También ¿Dónde quedó La otra? Acá abajo Pues estos son los TRNB90 Ok Pues bueno Voy a Parar el video Y realizar Mis primeras impresiones Si todo salió bien Porque como se desconectó Aquí el celular No sé si sigo grabando O algo pasó Entonces Espero que sí Está todo grabándose Pero regreso en un momento Con las primeras impresiones Ok Ahorita nos vemos Muy bien amigos Pues ya estoy de regreso Ya acabé con Las pruebas De mis primeras impresiones De este TRNB90 Lo que te quiero decir Lo primero que me encontré Es Que en mi caso Que puede ser No el tuyo Recuerda eso siempre Causó Un sello Realmente Impresionante Y hasta ahorita De todos los que yo he probado Y mira que ya son Varios Este ha sido el que más El que mejor aislación De ruido externo Me ha causado Ese fue así Espectacular para mí El tamaño es muy pequeño Se vuelve Cómodo Aunque Tuve O tengo El problema No muy grave Pero sí lo tengo Que con el oído Del lado derecho Una vez más Que te repito Es condición mía Y no te puede pasar a ti Aunque usted Algunos de ustedes Me han comentado Que también les pasa lo mismo Con el oído del lado derecho Siento que voy a tener que utilizar Una punta De distinto tamaño Porque El ajuste Como que no era Perfecto O exacto Que con el lado izquierdo Entonces Eso es como Mi primer Mi primer comentario En cuanto a calidad de audio La verdad es que Muy 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 Pero muy 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 bien Me gustó Bastante Bastante Como se oye Definitivamente Un buen candidato Para Una compra Si tienes planeado Ahora En En el 11 de noviembre Hacer compras De auriculares El precio De este auricular Normalmente Ahorita La tienda De AK Audio Store Es de 36 dólares No 38 dólares Perdón 38 39 Y la tienda Nos está ofreciendo Ahorita Un descuento De algunos dólares La realidad Es que Me ofreció 35 Y 35.5 Si el micrófono 35.5 Con micrófono Pero Esto ya tiene Un par de semanas Y sé que Las precios Les cambian algo Entonces Si sé que Te va a ofrecer Un descuento Lo único que tienes que hacer Es el procedimiento Normal De levantar El pedido Este Cancelar Hacer el método De pago Y cuando vayas a pegar Cierras la aplicación O le dices Le mandas un mensaje Que Vienes por parte De Vivir Digital Y te va a cambiar El precio No te aseguro cuánto Pero si sé que Te va a descontar Algunos dólares Ahora Convendrá Esperarse A la La venta Del 11 de noviembre Probablemente Si Va a estar Como una de mis Recomendaciones Por las características Del audio Que escuché Si Si me gustó Lo suficiente Como para poderlo Recomendar No sé En qué nivel De recomendación Lo voy a dejar Porque si Me gustó bastante Como se oye Pero he estado Haciendo ahorita Unboxes De otros Que también Me han dejado Muy muy Impresionado Entonces No quiero No quiero No quiero adelantarme A A qué tanto Me gusta este Lo que si te puedo decir Es que me gusta Bastante Muy pequeño Muy cómodo Y a lo mejor Si te pasa lo mismo Que a mí Que quieres Aislarte del mundo Completamente Porque ya no quieres Oír a los Gritos de alguien Alrededor tuyo A mí me encantaron Esto En ese sentido Entonces Pues bueno Esto Te quiero decir Que lo probé No con el cable Que traía Sino con el Heidi Sonata Como da conectado A mi celular Que estás viendo ahí Con el cable De Jinju ¿Por qué razón? Porque me estoy Acostumbrando ya A esta combinación Para los demás Audífonos Para hacer Los videos De mis primeras Impresiones Y no tener Pues variaciones Por supuesto En la review Final De estos auriculares Lo probaré Y compararé El cable original Contra Este cable De 16 núcleos De Jinju Entonces Pues bueno Este es Mis primeras Impresiones Muy buenas La verdad es que Muy 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 buenas Y pues bueno amigos Eso es todo por el momento Si te gustó esto Suscríbete Si quieres Dale un manito Para arriba Y sobre todo Dale un clic En la campanita Nos estamos viendo pronto Y recuerda Que aquí es donde Puedes aprender A vivir Digital Bye ¡Suscríbete!